Nelly Belgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Totalmente estoy como un toro, tío. No puede nadie conmigo, tío. Así descubrió Shakira la humillación de Gerald Piqué contra su ex empleada. Piqué, harto de Shakira, responde. Asco terrible. ¿Por qué la niñera de Milani Sasha aparece en el jefe de Shakira para lanzar tiraera contra Piqué? Quédate, que te vamos a revelar los detalles reales que han sucedido. Shakira estrenó su tema El Jefe con fuertes mensajes contra su ex suegro y sin dudar también contra Gerald Piqué. Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura. No solo arremetió fuertemente contra ellos, sino también apareció en el video la niñera de sus hijos para lanzar un fuerte mensaje de indignación contra Gerald Piqué. Nelly Belgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Para lo que no sabe en el contexto de esta parte de la canción, ella es Lily, nana de los hijos de Shakira y Piqué. Lily sale en el video y Shakira menciona que no fue indemnizada. Se sabe que Piqué no le pagó por su trabajo, por eso Shakira hace la referencia. Te tiene de reclutar, el muy hijo de... Ella fue quien descubrió todas las mentiras e infidelidades de Piqué cuando Shakira salía de la casa. Y esto Piqué lo tomó en su contra y odio hacia la niñera y así fue como la despidió sin pagarle un centavo. Nelly Belgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. La hija de la niñera de Shakira alzó la voz por su madre con estas emotivas palabras. A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira. Te amo mamá. Según rumores en España, Shakira le dará parte de las regalías de lo que genere el video el jefe como compensación para ella y su hija que han sido inmigrantes que han trabajado fuertemente. Piqué por su parte está odiando más que nunca a Shakira por sacar a la luz la verdad y ahora no quiere dar la cara por la indemnización que nunca le pagó a su ex empleada. ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Cómo viste el gesto de Shakira con su niñera? ¿Cómo catalogas el hecho que Piqué nunca le pagó por el trabajo a su ex empleada? Anímate a comentar en la caja de comentarios estaremos interactuando contigo. Un saludo y hasta la próxima.